El sushi pues es algo muy muy popular y prueba de eso es que, bueno, déjenme un momento, si ven aquí, mira, toda la gente ya viene aquí caminando porque, bueno, vienen buscando ya que comer y es que, o sea, wow, porque en la mañana no había nada de gente y por ahora está llenísimo, llenísimo de que imagino que es la hora de lunch y entonces todo el mundo va y viene y así. Bueno, quería mostrarles aquí atrás que es el sushi y la gente está ahí formada para entrar porque pues no hay lugar y eso que está muy escondido y precisamente por eso aquí está su menú en vivo que les decía que está en la calle, o sea, como ven no hay nada ahí alrededor, simplemente dejaron ahí la cajita y aún así, bueno, pues sí, mira, hay mucha mucha gente. Pues bien, aquí está el sushi, estos son, este es el verdadero sushi en Tocó, no es como nosotros lo conocemos en nuestro país o en nuestros países que siempre son los rollitos. Este es el restaurante, bueno, ahí tiene todo su menú. Se ve, la verdad, muy bonito y bueno, ahí adentro que alcanzan a ver también tienen los lockers porque tampoco se puede entrar allí con zapatos. Como el chico. Como todos ellos que ahora mismo tendrán que quitarse los zapatos si es que hay espacio porque aparte hay que preguntar. Y sí, bueno, aquí detrás de mí está el menú en vivo que les comento, está aquí en esta parte, si lo alcanzan a ver. Y es que está muy padre todo eso porque aparte de que se ve súper real la comida, sí te la dan así como se muestra ahí, o sea, sí es así. Y está muy bien, como les comento, si no entiendes el idioma, o sea, no te va a hacer falta entenderlo porque simplemente puedes decirle quiero ese, ¿no? O sea, con que lo señales y todo perfecto. Está, está muy padre la verdad. Y aquí están más de los menús en vivo porque, bueno, es que a ellos es más fácil comprender incluso a los extranjeros, por supuesto, a los últimos extranjeros en esta zona. Imagino que no va a estar aquí solo la Embajada de México, sino a algunos otros, quizás otras embajadas. Yo creo que ya es la hora en la que todos salen del trabajo y ya empiezo a ver aquí a mucha gente, los salaryman que les dicen que ya van a buscar el lunch y todo, ¿no? Pero bueno, entonces les muestro aquí otro de los menús en vivo. ¡Gracias!